Se preveía un temporal con mucho viento y mucha lluvia, pero finalmente se quedó más en lo primero y el agua apareció pero en menor medida. Destacar que el fuerte viento azotó a toda la isla, pero también hubo otros fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, la niebla que fue más pronunciada en el municipio de San Bartolomé, donde apenas se veía a escasos metros. La poca lluvia que cayó lo hizo más en el norte, contabilizándose los mayores registros en los pluviómetros de Magues y Aria, donde cayó el fin de semana una media de 14 litros. En el Mojón Teguise fueron 7 litros y en Arrecife 6,9. Otro de los fenómenos que sufrió ayer Lanzarote fue el fuerte oleaje que entraba de sur e impactaba en las principales instalaciones portuarias de la isla, sobre todo en el puerto de Los Mármoles. Además, cierta calima que, sobre todo en la zona del aeropuerto, daba esa sensación de tiempo africano más típico de las olas de calor. Destacar que en el archipiélago la lluvia entró más fuerte en la provincia occidental, registrando Tenerife verdaderos aguaceros, como reflejan estas imágenes subidas a las redes sociales. En Gran Canaria, además de agua, mucho viento, como se puede ver en este vídeo de Arinaga, donde un aerogenerador estuvo a punto de causar una desgracia.